y bueno ya después el concepto fue creciendo más y ahora aquí ya es lo que es los planos aquí también digamos ya fue algo más de lo mismo aunque ya con música ya fue grabada entonces poníamos maicena, punturas, diferentes objetos en el subwoofer si queríamos usar frecuencias bajas usábamos el subwoofer, si queríamos usar frecuencias altas y pues que la música generara las imágenes de una forma análoga por así decirlo no 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 no